¿Cómo fue que se pudo encontrar en un solo hombre? Tantas virtudes. Tuvo su efecto también en lo humano, no era perfecto, no era un superhombre. Pero fue un hombre de tal magnitud que supo, vivo o muerto, ser un ejemplo para los argentinos. 26 años de exilio. No nos va a alcanzar la vida a ninguno de los argentinos. Para pedirle disculpas a San Martín. Fuimos responsables de ese exilio. Pasaron otros 25 años después de su muerte. Hasta Sarmiento, y tenía que ser Sarmiento, queridos colegas. El que encontró hurgando la historia a alguien que tenía que ser la síntesis de la Argentina. Estaba la bandera, estaban las escuelas, pero faltaba algo, faltaba el símbolo, encarnar. La argentinidad en una persona. Se puede buscar cualquiera, había muchos héroes, patria, o de mayo, muchísimos. Y fue Sarmiento el que puso sobre la mesa y lo fue a buscar en persona al puerto de Buenos Aires, a los restos de San Martín. Y lo puso en la catedral donde todavía están. Tamañas virtudes. San Martín fue ejemplar, no digo nada nuevo, pero quiero decirles las razones que yo tengo para decir que San Martín fue ejemplar. Fue un hombre que visionó, apenas daba la revolución de mayo, que él tenía algo para hacer en la Argentina, él combatía en España. combatió contra Napoleón, a quien admiraba y a quien conoció. Era segundo al mando de la batalla de Bailén, una batalla inmensa. La primera derrota de Napoleón. Era un hombre que no conocía dificultades. Era una forma, manera, de admirar y de justificar mi admiración por San Martín. Y lo espera a pocos meses de mayo a Moreno. Moreno venía hacia Inglaterra donde estaba exiliado San Martín, después lo habían echado de España. Y nunca llega Moreno. Muere en el camino. Pero ya tenía San Martín, esa ansiedad, esas ganas, esa furia de meterse en la historia argentina. En la historia nacional, en la historia de las provincias unidas del sur. Recién naciente a pocos meses de la revolución de mayo. Y viene a la Argentina y se mete rápidamente en la sociedad, no conocía casi a la gente, tuvo que presentarse. Ya conocían sus méritos militares quienes estaban en el tema militar que habían combatido en las invasiones inglesas, los patricios, los pardos. El resto de la población, San Martín era uno más, se tenía que ganar el lugar. Y San Martín era un hombre de aceptar cualquier desafío, cualquier desafío. Y tiene que dar batalla por primera vez una fuerza nacional contra el realismo que se venía en marcha por Buenos Aires. Y iba atropellando, no había forma de atajarlo, le encomiendan a San Martín a armar una fuerza de choque para detenerlos cerca de Santa Fe. Y le dieron 12 hombres, acá hay gente de armas, 12 hombres. Y se atreve, y arma los granaderos a caballo. Va a San Lorenzo, hace el combate, un combate furioso, de decenas de muertos, duró 15 minutos. Fue tremendamente cruel, fue herido. Mostró ahí su valentía en suelo americano, puso su sangre en suelo americano. Se ganó tremenda jineta, ya era el Capitán San Martín, el Capitán San Martín. Recorro esa historia, va. Se encuentra con su amigo que lo conocía a Buenos Aires, Belgrano, lo citaste a su ser, se hicieron grandes amigos, se trataba esto, grandes amigos. Y ahí termina San Martín de conformar su pensamiento, porque era un hombre del pensamiento. No solamente sabía manejar bien el sable, no solamente era un gran matemático, era un gran político. Tiene una visión de época, una visión de la América, de la América grande, de la América unida. Belgrano le inculca ese fervor por la Virgen María. Y decía hacer ahí San Martín lo imposible. Lo que yo diría para mí, Huito Pazalacua, era una sacra imposible. Como San Martín esa palabra no la tenía en el vocabulario. Y se va al plumerillo, toma la gobernación, era un hombre del interior. Era un hombre del federalismo. Nació acá cerquita y fue el gobernador de Cuyo. Era un hombre federal. Y lo demostró cuando le deja su sable a Juan de Rosas. Su sable se lo deja a Juan Manuel de Rosas. No por nada. Federalismo. Coraje. Visión política. Geoestratégica. Y esa visión de que la palabra imposible es una palabra que no existe para quien quiere a su pueblo. No existe. Fue un atrevido en el buen sentido. Y tiene que armar su ejército desde la nada. Otra vez. Como cuando le dijeron que arme un ejército y frene, y frenó, y saló a Buenos Aires, y saló a la revolución. En el convento de San Lorenzo, en Santa Fe. Y otra vez a Martín, la misma historia. Y estaba en ese momento sesionando el congreso de Tucumán. Él había empezado a armar su ejército. Costaba muchísimo. Pónganse en situación de época. Hay que ponerse en situación de época. Dos años antes de Tucumán, él empieza a armar de a poquito, mula a mula. Caballo a caballo, soldado a soldado, recorriendo tabernas, plazas. Poniendo cartelitos. Cartelitos, hechos a mano, en los postes. De Mendoza y de San Juan, reclutando gente. Parecía un loco. Un loco maravilloso.